a la gran puticia vamos a tener que bajar y bajar y bajar hasta lo más más profundo de esta caída libre vamos hasta lo más profundo y ahí le metemos toda la derecha si algo probablemente nos pase en el camino si hay un tremendo vacío y gracias chau es que porque me olvide esta piedra y esta piedra no va a hacer falta pero que no sé cómo como encuentro esa piedra o está ahí como que no se puede ir por ningún lado si estamos ahí donde está la piedra el tema es como como se agarra no es una de las piedras llave es una llave pero bueno vamos al monte si no después volvemos guarda que vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos se matan entre ellos Guarda ¿Qué hiciste? No sé ni dónde estaba Tengo un problema con ese salto Ese golpe que hace cuando salta Es claro y evidente que lo hago yo, pero no Lo hago de manera involuntaria ¿Y cuántos suicidios involuntarios tuve por hacer eso? Bueno, menos mal que la ve ahí No me hagas eso Eh, mirad que acá hay un... Hay un... Sí, digo yo Hay un... Es eso... Cálula de... Punto de energía Ah, ya vendí Acá hay otro Bueno, podríamos, ya que estamos, ¿no? Este... Ver estas cosas Primero este Podríamos ir por arriba Ahora, ya que podemos entrar Yo también ¿Qué haces? Ah, no Esta no creo que sea Ahora sí, ¿eh? Sí Bueno Eh... Ahí está Vamos a seguir bajando Uy, no le vi a ese maldito pájaro Uy, no era por acá Ah, es que no puedo ir acá Bueno, entonces Menos mal que vine por acá, ¿no? Porque si venía por acá No iba a poder pasar Bueno, ya fue ¿Cómo hacemos acá? Ya que tenemos que meterle derecho Derecho para la derecha Güey Que a mí se me hace que no va a faltar la llave esa Por algo está ahí, ¿no? No Quiero Quiero Se me hace que no va a faltar Esa llave He reconfiado, sigo avanzando Bueno, acá podemos ir ahora Guarda que no te mate Ok Acá tenemos que subir Ya está hora de subir Ey, ¿y eso cómo se agarra? Ey, ¿cómo me quedo ahí? Mirá esto, acá hay algo, ¿no? No, tampoco me voy a matar Eso estaba ahí No Guara, guara, guara Ok, tengo que ir subiendo Güey, ¿y eso? Cierto, yo no me acordé de esta cosa Uh Bueno, a ver ¿Pero qué hice? ¿Pero qué haces, Ori? ¿Pero qué haces, Ori? No podemos bajar por acá todavía Oh, qué suena más chula, ¿no? Oh, qué suena más chula 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 Ok, acá hay que ponerle a pierre Uh, qué suena más chula Tenemos que entrar aquí A Lisa le tenemos que entrar Hay punto de energía Abajo de la lava Perfecto, no podemos volver